Ya en casita, feliz de la vida, y mientras se prepara mi pollito que tengo ahí en la estufa, les cuento cómo me fue con mi doctor. Hola, hola, esa que miran soy yo, güera, güera. No me faltan los ojos de color. En fin, hoy es mi radiación número 15, vengo súper emocionada porque ya es una menos. Y también porque el dolor de mi garganta, gracias a Dios que ya está desapareciendo. Así que funcionó perfecto lo que hizo mi técnico, que es alinearme de otra manera. Está fresquecito el día, precioso de la vida. Y hay que soltarlo. No traje cubrebocas, así que habrá que pedir uno. Lista, lista, vamos a cambiarnos, a ponernos guapa y a hacerle en batacetito a la cosa para acercarnos a mi radiación número 15. Vuelvo a repetir. ¿Saben qué? Tengo mucha hambre. Yo estoy segura que es una radiación en las que me están dando un vacío enorme de hambre. Así que constantemente tengo hambre. Vámonos a casita a comer. Lista, miren, la voy a hacer. Voy un poco con la perrita. Porque tengo mucha hambre, mucha, mucha, mucha. Voy a ver si me acompaño con un té o con un café porque me estoy congelando. Estoy nuevamente con tarea de liguitas y las tengo que estar poniendo durante varias horas. La función de esas liguitas es hacer que estos dientes, la rayita, la división, sea perfecta. Es una liguita súper pequeña. El lado que siento más incomodidad es el lado izquierdo. Me quedé pensando, ah, ¿qué lado es? Listo. Procuro hacerlo en las noches, que es cuando uno ya no está probando alimento y demás. Ay, tengo mucho frío. Tengo mucho frío. Lista, lista para comer. Mi huevito acompañada de un café. Déjenme en los comentarios cómo les está yendo con esta temporada de invierno. Porque yo tengo más frío que el año pasado. Este año sí está más fresco. Pero también debido a mis comentarios, como les digo, mi cuerpo está como más sensible. Entonces siento más frío. En cuestión de mis yemas, de mis dedos. Es más fácil quemarme como cuando estás volteando las tortillas y así. Ya disminuyó la sensibilidad. Pero sí son detallitos que quedaron a raíz de las quimioterapias. Vámonos a comer porque tengo mucho apetito. Vuelvo y lo repito. Las voy a oler locas, pero es cierto. Tengo mucho apetito. Vámonos. Ahí quedo, mire. Con mis tortillitas y toda la cosa. Huevito. Mexicano. Y opté por un cafecito. Porque este cafecito me va a servir bien, creo yo. Y me va a hacer sentir más calidad. Tengo mucho frío. ¡Au! Sorreando, moqueando. No tengo gripa, pero es parte como del frío. Le da a uno por moquear. La molestia de mi tráquea. Ya está mejor, gracias a Dios. El día de ayer estaba menos. Me doy cuenta que hoy sí está la semana un poco. Un poco más. Pero está mucho que mejor, la verdad. Porque créanme que no me daban ganas ni de comer. Cada que iba a comer era como un martillo. Decir, ay, de veras quiero comer. Me dolía mucho, incluso hasta con el agua. Pero gracias a Dios que ya me siento mejor. Provechito, si están desayunando, comiendo, cenando, probando algún snack. No lo sé. Muchos besitos y apapachos grandes, grandes abrigadores. Hola, hola. Miren, bastante peluchada vengo. Está haciendo muchísimo frío. Hoy toca mi redacción número 16. Y también tengo laboratorios porque estoy próxima a mi segunda quimioterapia. Así que alistémonos. Estoy muriendo de frío. Está bien helado. Y con esta batita no me protege nada. Ya terminó la redacción, ahora sí me voy a laboratorios a poner mi bracito. Mi mon, piquete de vampiro como le dio. ¿Qué creen? Me va a tocar a ver al doctor. Se me adelantó la cita muy bien porque tengo que hablar con él. Me ha perdido. ¿Cómo está? Bien, gracias. Buenos días. ¿Ya pusiste tu árbol? Sí, sí. Ya terminó. Sí, también ya lo puse. En diciembre primero. Sí, me acuerdo que dijiste, tiene que estar mi árbol. Sí, ya terminó, pero no tengo nada abajo. ¿O los regalos? Tú espera a lo que te lleven. Sí. Dile, hoy de aquí no hay nada, ustedes traigan eso. Es porque no, no vine Santa. Sí. Luego cuando estaba tomando el helicuet salía, tenme el rapidito. Sí. 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 ¿Hay ordenes en ahí? 9-5-2 Sorry Gracias, bye Gracias Gracias Bien emocionada porque así se va a dar perfectamente el compromiso que tengo en enero Ya les explico lo que platicé con mi doctor también referente a mi Ya en casita, feliz de la vida Y mientras se prepara mi pollito que tengo ahí en la estufa Les cuento cómo me fue con mi doctor Feliz porque me autorizó dos tratamientos dobles para finalizar el día 30 de diciembre Con mis 25 primeras radiaciones Hoy me explicó que lo divide en dos ciclos Son 25 y luego las otras 5 para completar las 30 que me van a dar Esas otras 5 se van a dar de diferente manera Únicamente en el área donde estaba el tumor o los tumores Porque pues recuerdo que era el principal y dos pequeños Y en este momento se me están dando de tal manera que está abarcando toda el área de los nódulos Y también el área del pecho Únicamente él prefiere complementar con esas otras 5 posicionadas exactamente en el área afectada Y dejar descansar los nódulos para enfocarse en lo que era el área del tumor principal Por así decirlo Y de esta manera garantizar un mejor resultado Vamos a estar haciendo el break para ese compromiso que había comentado que tengo la primera semana de enero Entonces ya estaría regresando del 9 al 13 de enero a terminar Finalizar con lo que son mis 5 radiaciones Y de ahí no sé que sea lo que prosigue en cuestión del tema Hasta ahorita que les puedo decir Platicamos acerca de cómo me siento De mi piel Y mis inquietudes y demás En cuestión de mi seno Percibo muy poquita coloración De ahí la sensibilidad obviamente del pezón Lo cual es muy normal Dolorcitos que de repente me dan Pero que considero que son más relacionados con la cirugía Y tomando en cuenta pues que también están siendo tratados con los rayos Entonces es normal que esté un poco sensible el área Cuestión del hambre Que le digo que me está dando enorme vacío de hambre Y que otra personita me compare